Vamos a la información que nos tiene Dulce Rivera a esta hora. El Tribunal Supremo Electoral advirtió que las personas que realicen campaña anticipada a través de sus fundaciones no serán inscritos como candidatos. Dulce, buenas tardes. Adelante con esta información. Gracias, Julián. Muy buenas tardes. Los partidos políticos e incluso precandidatos a elección popular han iniciado a utilizar nuevas estrategias para promocionar su imagen e incluso su plan de gobierno. Esto se ha evidenciado a través de la utilización de asociaciones y fundaciones quienes han colocado mensajes en los medios de comunicación e incluso en las vallas publicitarias de la ciudad capital. Ante esto, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que no tienen potestad de acuerdo a la ley para poder sancionar esas acciones. Pero sí, a través del Acuerdo 67-2015 pueden iniciar a abrir un expediente y así prohibir incluso la inscripción de un candidato en específico si es que incurrió en esta campaña anticipada disfrazada. Se permite ya hacer abiertamente un apercibimiento a las personas que utilizando este tipo de recursos o este tipo de respaldos de instituciones que no son partidos políticos, pero que al final con ellos están promocionando su imagen personal, advertirles que de seguir en esa actitud corren el riesgo de que el Tribunal Supremo Electoral no los inscriba al momento de pretender aspirar a un puesto de elección popular y quererse inscribir en el Tribunal Supremo Electoral. Ya ese llamado está hecho. Si bien en algunos anuncios no se tiene contemplada la presencia de alguna persona o del nombre de algún partido político, el Tribunal Supremo Electoral sí tiene contemplado abrir un expediente e investigar porque incluso se utiliza el mismo color y las letras de un partido político. A pesar de eso, cuando hay un conector semántico con los colores de un partido político con el tipo de letra de un partido político y se está promocionando a un personaje público o se está abiertamente hablando de un programa de gobierno sí puede de alguna manera tomarse en cuenta como una posible campaña política anticipada. El Tribunal Supremo Electoral reiteró el llamado que se hizo a los partidos políticos, pero también a los precandidatos e incluso a los funcionarios públicos para que se abstengan de realizar campaña anticipada pues consideran que las acciones podrían darse más adelante en el caso de los partidos políticos una amonestación económica pero también en el caso de personas individuales la prohibición para que participen en las próximas elecciones. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Gracias Dulce por la información y la Junta Directiva del Partido Encuentro por Guatemala manifestó su indignación por las sanciones que el Tribunal Supremo Electoral emitió en su contra pues han sido suspendidos temporalmente por supuestamente realizar campaña anticipada. Nosotros tuvimos conferencia de prensa hace 15 días en donde presentamos nuevos afiliados al partido y alguien nos insistió y nos pidió que dijéramos si alguna de esas personas iban a ser candidatos y dijimos, no es el momento y no lo vamos a hacer porque todavía la ley no nos lo permite. Nos sentimos lastimados porque realmente lo poco que hemos hecho lo poco que hemos hecho nos ha costado esfuerzo nos ha costado sacrificio, dinero y es parte de lo que la ley permite dar a conocer. Continuamos con más información información que se genera también a través de nuestras redes sociales por eso esta semana estará con nosotros Carolina Leverón quien nos tendrá al tanto de lo que ocurre a través de nuestras redes y ya tenemos información, Carolina por favor, adelante, bienvenida. Así es William, buenas tardes tenemos bastante información en nuestras redes sociales que toda la mañana han estado en constante actividad Una de las noticias que publicamos en nuestro perfil fue que la ciudad de Boston batió récord en acumulación de hielo información de las autoridades de aquel país señala de que ha habido bastante nevada en aquel país en Boston sobre todo en este estado y por ello preguntamos en las redes sociales a nuestros con nacionales que viven en ese estado cómo están pasando esa temporada fría Las respuestas llegaron de inmediato acompañadas de fotografías que describían el panorama El usuario Antonio Santos dijo orgulloso de ser chapín y adjuntó esta fotografía en la que se observa en el hielo Mientras que Erwin González nos escribió en Boston, este es el amanecer Por otro lado, Ismael Argueta nos envía esta fotografía y dice, este es el porche de mi casa Saludos Aristondo Fermín manda saludos desde Framingham a toda la gente bella de Puerto Barrios y Zaval El cibernauta Jonathan García envía esta imagen desde Boston donde también se la observa con cubierto de, bastante abrigado para evitar el frío de la nevada, verdad Mientras El extremo, extremo, bajas temperaturas Extremo, frío, pero sin embargo nos mandan buenas vibras desde allá Veamos la próxima fotografía de Jonathan Morales Solo nos comparte esta fotografía que dice más que mil palabras Observen los vehículos cubiertos de nieve parcialmente Walter Pahl señala que la nieve, que sin importar que la nieve está cayendo ellos están trabajando con sus compañeros paisanos Típico del guatemalteco que no importando las situaciones continúa, como se dice, mucha ping, echando punta Claro, y esta fotografía la envía Eli Martínez que muestra las calles de Massachusetts Y bueno, él también está entre la nieve como podemos observar Y compartimos las últimas dos fotografías en las que aparecen guatemaltecos que residen en los Estados Unidos y se muestran los vehículos parcialmente cubiertos por la nieve Impresionantes imágenes, ¿verdad William? Y que ha sido parte del movimiento de nuestras redes sociales durante esta mañana Así es, agradecemos definitivamente a todos los guatemaltecos que se toman ese tiempecito, Carol y que les agradecemos que también nos sigan a través de nuestras redes sociales y que comparten con nosotros seguimos recibiendo a esta hora más información más fotografías de este tipo y de cualquier otro tipo de noticia que se genere y que nosotros, será un gusto para nosotros el compartirlas, Carol Claro, www.guatevision.com y ahí compartimos información durante todo el día Muy bien, este fue el segmento de las redes sociales Carolina Leverón, ya lo sabe estará interactuando con ustedes a través de nuestras diferentes redes si usted puede enviarnos cualquiera de sus denuncias Por ahora, detenemos las noticias, Carolina vamos a la pausa comercial regresamos en breve con más información ¡Gracias!